La luz está por las nubes, ya lo sabemos. Pagas religiosamente el recibo, aunque te cueste horrores. Pero un día echas en falta la factura de la luz. Entonces, miras en el buzón, buscas en el correo y nada. No te llega este mes, ni el otro, ni el siguiente. Y horrorizado piensas, ¿y ahora qué? ¿Eh? Pues eso, ¿ahora qué? No te llegan las facturas, no te las cobran, pero sabes que eso no te saldrá gratis. Pues en este episodio, ¿qué pasa con la luz? El podcast de Facua te vamos a ayudar. Lo cierto es que puede haber muchas razones por las que tu compañía eléctrica no te manda la factura. Puede ser que la comercializadora sufra un fallo informático que le impida emitirla. O que la distribuidora no facilite a tu compañía las cifras de consumo que muestra el contador. Hay que aclarar que una cosa es la empresa distribuidora y otra es la comercializadora. Las empresas comercializadoras son las que se encargan de ofertarnos el servicio a los consumidores. Podemos elegir libremente con cuál firmamos el contrato y cambiar de compañía cuando veamos mejores ofertas. Las distribuidoras son las que llevan el suministro eléctrico desde la red de transporte hasta los domicilios y las que registran las lecturas de los contadores. En este caso, no elegimos. Nuestra distribuidora es la que nos toca en función de la zona donde vivimos. ¿Y qué pasa? Pues que a veces hay líos con las lecturas de los contadores y no se ponen de acuerdo entre ellas o la comercializadora tiene algún error de cosecha propia en la emisión de las facturas. ¿Y quién paga el pato? Pues nosotros, los consumidores. ¿Quién si no? Así que de pronto dejas de recibir la factura de la luz. Dos meses, cuatro, hasta ocho meses. Y no te la cobran. Y ya está montado el lío. Claro, porque como sabemos cómo se las gastan, pues nos entra el terror de que nos corten la luz. Y cuando por fin nos llega la factura, ¡pum! A pagar el facturón por si acaso. ¿Pero sabéis qué? Pues que solo te la pueden cobrar si ha pasado menos de un año. Es decir, que si el retraso llega a tal extremo que afecta a facturas que deberían haberte emitido hace más de 12 meses, esas ya no tienes que pagarlas. Bueno, evidentemente eso no pasa. Es decir, ninguna compañía va a dejar pasar un año y al final, ¡facturón! Sobre este tema vamos a hablar en ¿Qué pasa con la luz? Con una persona que está sufriendo en sus propias carnes este problema. Y que es una persona muy conocida y muy querida. Es nuestro compañero el actor Santi Rodríguez, que todo el mundo conoce evidentemente como el frutero de Siete Vidas por sus monólogos maravillosos en el Club de la Comedia, por sus obras de teatro y que además es una persona muy comprometida, muy solidaria. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros porque ya sabéis lo que nos pasa, que siempre nos vemos a través de los carteles porque vosotros estáis en un teatro y yo voy después. o yo voy antes y digo, vienes mis compadres pues, pero aquí yo con muchas ganas de que coincidamos un día y de que nos conozcamos en persona, pero de momento encantado de estar con vosotros aquí. Muy bien, seguro que ocurrirá a vosotros igual. Pues eso, hablando un poco de la profesión, ¿cómo se plantea el otoño y el invierno, Santi? Pues mira, yo me resisto, yo creo que el optimismo es de lo poquito que, de lo que todavía somos dueños y que no influyen ni los oligopolios ni nadie en absoluto, entonces yo me resisto a dejar de ser optimista a pesar de lo que nos dicen y yo creo que hay que pensar que en nuestra profesión, por ejemplo, lo que hacemos es más necesario que nunca. La gente está harta de oír malas noticias por todos sitios, que a mí esto ya que me da que pensar que algo raro pasa porque todo no puede ser malo, pero por lo menos que el ratito que estén con vuestro trabajo o con el mío o con el resto de compañeros, yo creo que les va a ayudar. Así que yo pienso que el otoño va a ser bueno. Yo también, positividad ante todo lo que nos venden, cada día, claro que sí. Oye, también queríamos hablar contigo porque al parecer tú tienes también una movida con el tema de las eléctricas, ¿no? Que durante un tiempo no te han llegado las facturas eléctricas y demás. Sí, a ver, que me hubieran llegado tampoco servía de mucho porque esto no hay huevos de entender lo que pone la factura. O sea, lo único que sale es lo que va a pagar porque yo creo que, a ver si sacan un máster para esto, porque yo creo que ni a ellos mismos el campeón que esté haciendo la factura en el powerpoint usted tiene que estar partiendo el pecho de ver. Yo creo que lo mismo, si conozco a alguno, le voy a hacer a ver qué consumen porque es muy bueno lo que toman para escribir las facturas como la escriben. Pero hablando en serio, hombre, yo creo que lo mínimo, ya que pagamos lo que pagamos, es que te informen a tiempo y que no te venga luego como a mí me ha venido. Bueno, pues después de cuatro meses recibí información simplemente recibiendo una cartita personalizada que ponía mi nombre, que han tenido detalles, diciéndome que van a intentar arreglar lo que esté mal, que no sé lo que es exactamente y el caso es que al cabo de varios meses, pues sí ha vuelto a llegar la factura. Bueno, es obvio que te has puesto en contacto con la compañía, ya nos lo cuentas. ¿Podemos saber qué compañía es? Sí, yo estoy con Endesa siglo XXI, creo que lleva el XXI el número romano, que es más o menos la altura a la que están las instalaciones eléctricas en todo el país. En cuanto caen cuatro gotitas nos quedamos sin luz, nos quedamos sin... con Endesa estoy. Vale, hay muchas personas que ante esta situación se resignan, pasan por el aro, pagan lo que tengan que pagar, en fin. ¿Tu compañía a ti te ha aclarado, por ejemplo, en tu caso, que tú puedes pedir que te fraccionen el pago? Si tienes alguna... En absoluto. ¿En absoluto? Nada. No, es que mira, para empezar, vamos a ver, para empezar viene la historia de esto, es que yo creo que como me notan muchas cosas, pasa en esto también. Tenemos los dichosos automatismos a la hora de llamar a un teléfono de información, porque para intentar que seas cliente de ellos sí hay una persona física, pero para que tú contactes con ellos, durante un rato tienes que hablar con un algoritmo que no entiende de nada y ya hay la primera dificultad. Y luego, pues bueno, muchas veces esto es como el cocido, mareado. Y al final, pues el resumen es que no te dan la información que tú necesitas, te dan la que ellos quieren. Claro, y al final acaban cansando también un poco a los consumidores y... Efectivamente, yo creo que su táctica es que te rindas por agotamiento. Vale, claro. Y por supuesto no te habrán dicho que este tipo de facturas fantasmas no prescriben al año, claro. De eso no tenemos información. No, 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 o sea, lo que es... Y que si pasa un año no te la pueden cobrar, eso tampoco lo sabemos. No, no, ellos te iba a decir que te dan la información justa. O sea, yo creo que no te dan ni la justa. Te dan lo poquito que... Si te quedas contento con eso, y además te dan una serie de parámetros que nadie entiende. Que nadie entiende. Entonces, bueno, pues al final te dicen para que me sigan tomando productos, pues abandono. Y tú, Santi, ¿tú crees que la gente realmente está informada o es consciente de que existen asociaciones, como por ejemplo puede ser Facua, que pueden velar por sus derechos, que pueden acudir a ellas, que pueden tirar de ellos? ¿Tú crees que la gente está informada, que es consciente de que tienen unos derechos y que pueden estar protegidos? Yo creo que no. Yo creo que, fíjate, en cierto modo también la culpa a veces es nuestra porque nos dejamos llevar por la corriente que nos imponen. Entonces, bueno, de hecho hay, como bien dices, mis amigos de Facua, que pueden defender sus derechos, que están ahí, que luego además, curiosamente, también, pues, flotan por redes y por comentarios muy maledicentes, que no tienen nada que ver con lo que Facua hace y que, bueno, alguien lo lanzará, no sé muy bien quién o me lo imagino, pero bueno, da igual. El caso es que Facua, fundamentalmente, lo que hace, y lo digo por propia experiencia, es velar por sus derechos. Digan lo que digan. Entonces, yo por eso estoy encantado y agradecido de las veces que yo he necesitado asistencia y asesoramiento y han tardado 0,2 en dármelo y en resolverme problemas. Entonces, bueno, pues, si, mira, estas entrevistas y estas conversaciones sirven para que alguien, pues, pruebe y vea que, bueno, que sus derechos no están ahí desprotegidos, sino que hay gente que te soluciona los problemas y te soluciona los problemas. Y otra cosa, ojo, por convencimiento, por convicción de que haya una injusticia, que hagan lo que les dé la gana con nosotros, pues, macho. Si es que tienen vocación de defenderte. Y luego dice la gente, hombre, pero es que te cuesta dinero que Facua, hombre, es que Facua tiene gente trabajando que también tiene que comer y tiene que, ¿sabes? Esto, en la vida nada es gratis, pero el asesoramiento que te dan, si tú valoras lo que vas a recuperar o lo que vas a dejar de perder, yo creo que merece la pena, indudablemente. Pues sí, merece la pena, al igual que esta entrevista que comentábamos antes y servirá de algo. Seguro que sirve con la experiencia que has contado y con tus palabras animando a que la gente, pues, bueno, se acerque a Facua para tener más protección, ¿no? Dentro de la desprotección en estos casos y con este tipo de empresa que vivimos, ¿no? Que va a ser, sí, positiva, seguro. Santi, muchísimas gracias, un abrazo enorme y que nos encontremos prontito. Ojalá que sí, un abrazo fuerte y muchas gracias por lo que estáis haciendo. Cuídate mucho. La intención de ¿Qué pasa con la luz? El podcast de Facua es ayudar a todas las personas que se vean en esta y otras situaciones en los que se producen errores, abusos o fraudes por parte de las eléctricas. Estos son los consejos de Facua sobre cómo actuar ante ese problema de las facturas que no llegan. Lo más importante es saber que cuando acaben cargándonos la factura con uno, dos o cinco o los meses de retraso que sean, se pueden fraccionar. Es decir, que no tienes que pagarlas todas de golpe. Y ese fraccionamiento puede ser en tantos meses como hayas estado sin recibir la factura. Es decir, si han sido dos meses, ¿dos meses de espera? Pues dos pagos. Si han sido cuatro, pues cuatro, en otros cuatro meses, las irás pagando poco a poco, a la vez que los recibos de las siguientes mensualidades. Y si alguna de las facturas excede el año, ¿no te la pueden cobrar? Cuando te lleguen todas las facturas atrasadas, échales un ojo. O mejor los dos. O los de toda la familia y los del gato, si hace falta. No sea que con la tontería ahora te intenten cobrar otra vez mensualidades que sí tenías pagadas. Recuerda que todas las empresas comercializadoras, tanto de Mercado Libre como en el semirregulado PVPC, deben disponer de un servicio de atención a tus quejas, reclamaciones e incidencias. Y también para solicitar información. Deben poner a tu disposición una dirección postal, un servicio de atención telefónica y un número de teléfono, ambos gratuitos. Y también una dirección de correo electrónico para que te puedas comunicar con ellos. Utilízalos para informar de qué te está llegando la factura. Y recuerda que tienes derechos. Y uno de ellos es reclamar sin miedo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Pues lo mejor es que contactes con Facua y te unas a la asociación. Ya sabes, la unión hace la fuerza. Puedes contactar a través del teléfono 688-954-954 o a través de la página web facua.org. ¡Nos vamos! Y recuerda que puedes acceder a todos los programas de ¿Qué pasa con la luz? En los canales de Facua, en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. ¿Qué pasa con la luz? ¡Gracias!